A todos los que nos acompañan en un día sensacional, el ambiente es extraordinario y se nota con solo escuchar a la afición que hoy se ha dado cita en un gran número. Es un escenario fantástico, se puede sentir el drama que rodea partidos como este, lo que nos recuerda por qué el deporte del fútbol es el más querido en todo el planeta. Adelante entonces, que los protagonistas están aquí para darnos un gran show. Es un estadio imponente, el escenario perfecto para un partido como este. Como pueden ver, ya comenzamos aquí. La mete por ahí, la metió correctamente. Y despeja del peligro inminente. Intenta filtrar. ¡Qué gran juego de piernas! Voltea y va hacia atrás. ¡Le pega la portería! ¡Qué gran juego de piernas! La clavará. El defensa se encontraba ahí para cortar el balón Y ahora va largo Comienzan otra vez a tocar Están buscando la salida Pues sí, seguimos con el cero Tiene un largo trazo hacia adelante Impresionante tapada Lo intentó solo pero sin éxito Muchísima gente adentro del área Realmente imposible poder definir con tiempo y espacio Esto da buena Y devuelven la pelota al centro Una muy buena demostración de pases cortos Pasa el espacio por arriba de todos Un balón largo hacia el frente Ha sido un corte de jugada espectacular Ya se les venía la noche Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada El portero se encarga de ella El árbitro pinta es el final del todo Extraordinario trabajo defensivo No han perdido la concentración en ningún momento Y han contenido muy bien los ataques del balón En pocas palabras ha sido un choque extraordinario Al que solamente le falta el gol Inicia el segundo tiempo Nuevo goles en el primer tiempo como nos hubiera gustado Ojalá se les haya ahorrado para la segunda parte Porque necesitamos ver más imaginación y mucho más energía Se ha otorgado una falta y tiro libre Pelota larga Solo que no pasó nada Busca colarla Que bien la paró Recibe el disparo Que buena atajada Esta no es una atajada cualquier Si, se había oído un gran Abbott Ojalá que se quiera Se ha otorgado ¡No es una atajada! ¡No es una atajada! ¡No es una atajada! ¡No es una atajada! ¡Guerrero! ¡Ya recupera! ¡Se emplea a fondo en el costado! ¡Y ahí va una pelota larga! ¡Qué buena bola la han colocado! ¡Qué jugador, madre mía! ¡Atención! ¡Esparar! Aún tenemos un 0-0 mucho en juego en este encuentro. ¡Esto termina en gol seguro! Esta jugada promete, pero casi ya no tienen tiempo. Esto puede ser... ¡Fue paulado y consigue el tiro libre! ¡Esta va a ser su última, su última oportunidad! ¡La ha recuperado! ¡A lo bueno! ¡Se están cayendo todos! Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque, conservar la pelota, ser paciente y, por supuesto, aquí hay una posibilidad. ¡Ay, carambolas! ¡Ay, carambolas! ¡No puede ser! ¡Bien! ¡Y últimos detalles y está por ocurrir un cambio! ¡Tenemos dos cambios a la vez! Este podría ser un sonoro golpe en la mesa Benítez Ramírez Esta es la oportunidad para Guerrero La juega hacia el extremo Este sí tiene calidad Ojo que esta puede ser la última Ahí está imponiendo su físico Y ganó la posición del balón Se terminó el juego A pintado el árbitro Los dos conjuntos han defendido con orden y equilibrio Sin permitir que nadie viera ningún hueco en sus defensas Muy bien los dos porteros Los dos equipos eran molestos, irritados, fastidiados Y haber tenido el control de las acciones por mucho tiempo Sin poderlo capitalizar con una victoria Amigos, a nombre de toda la gente que trabajó en esta transmisión Muchas gracias Nos vamos junto con Luis García Nos vemos en la próxima